En los últimos días ha estado en primera línea de fuego gracias a la Copa de su Majestad el Rey de Vela y mediante una cita solidaria con el atletismo. El Real Club Mediterráneo, siempre presente en la actividad de nuestra ciudad, sigue mirando al futuro y ahora como meta más inmediata, modernizar estamentos y legislación para asentarse en el siglo XXI. Pero eso sí, sin perder su carácter y queriendo ser como hasta ahora, un espacio común en el que sus socios compartan aficiones e inquietudes. Y en principio tenemos planteado intentar trasladar al club que nació en el XIX, trasladarlo y colocarlo en el XXI en el lugar que entendemos que se merece. Y un gran objetivo en mente, trasladar las actuales instalaciones del puerto a la dársena deportiva que ha surgido en el dique de Levante. Creo que Málaga es una ciudad abierta, hospitalaria, es una ciudad culta y cosmopolita y entenderá perfectamente que tiene que ayudar al club decano de todos los españoles, al club más antiguo de España, para que haga su traslado correcta y dignamente a lo que va a ser la puerta de entrada a las ciudades del mar. Porque vamos a estar situados justo frente por frente a la estación marítima donde atracan miles de cruceros al cabo del año y entendemos que tenemos que tener un emplazamiento digno y correcto donde poder seguir platicando deportes. Nuevos horizontes para poder seguir escribiendo páginas en su dilatada y exitosa historia.